Yo quiero hablar con las solteras Todo el mundo está esperando el acontecimiento Se respira a buen ambiente, se ve un movimiento Se va a atasar el sábado en el barrio Si quieres para la fiesta, muchos invitados Vele, se entregó al amor y pico otro en su pared Y para el sábado en el barrio celebrará su fiesta Y ella para la locación se vestirá de blanco Esa fue la petición que se te adoraba Vele, se entregó al amor que encontró en su pared Y para el sábado en el barrio celebrará su fiesta Con la gente de Chiputa y Ajo, en la cara de Atahualpa Sasa y Ajique, ataca Belén Se soltaron, se soltaron, no me cae Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Y ese es el amor lo que importa Y no, y lo que dice que cayó Se le se va a casar Mañana por la mañana Y dice que va a tirar La casa por la ventana ¿Quién pagará la cena? ¿Quién yo? Y los gallitos Al caballero no tenga pena Que la botella la pone Andy Chávez Tu muchacha Me goza ¿Cómo lo goza toda la gente? Tito Bravo Mi hermano Y toda esta bota dice Oh, dice Rosa, Rosa Mañana por la mañana Y tira, tira La casa por la ventana Y dice Goza, goza Tira como goza Mañana por la mañana Mañana por la mañana Tira, tira Que tira, que tira, que tira La casa por la ventana Pa' que la gente no hable Tira la mañana por la mañana Pero yo quiero que venga La especulación de La Habana Goza, goza Mañana por la mañana Mañana por la mañana Tira, tira Que tira, que tira La casa por la ventana Yo voy a ser el padrino Y la madrita Mariana Porque dice ya la gente Que la rumba ya llegó Y se queda hasta mañana Goza, goza Anda, fiesta Fiesta Tira, tira Chimbu Vamos, vamos, vamos Goza, goza Y la soltera Y la soltera ¿Dónde está? Tira, tira Que tira, que tira Oye, oye, oye Tú te puedes casar Lunes, tiempo, jueves, viernes Sabadín, domingo Pero el mar te goza No te arrebate Ni te quese Ni te parte Mano pa' arriba To'a la gente El mar te activa No te arrebate Ni te quese Ni te quese Ni te parte Obvio No te acasé mujer El mar te No te arrebate Ni te quese Ni te parte A la suerte Y puede limosiar El mar te No te arrebate Ni te quese Ni te parte El mar te No te arrebate Ni te quese Ni te parte Te mando un pa' de pa' Que te arrebate Como yo Venga Adiós No te arrebate Ni te quese Ni te parte No, a la gente Una huya Una huya A la gente Rosa No te arrebate Ni te quese Ni te parte El mar te No te arrebate Ni te quese Ni te parte Y repíteme Ese coro Que quiero El mar te No te arrebate Ni te quese Ni te parte El mar te El mar te No es lo mejor El mar te No te arrebate Ni te quese Ni te parte Te mando un pa' de pa' Que te arrebate Como yo El mar te No te arrebate Ni te quese Ni te parte El mar te No es lo mejor No te arrebate Ni te quese Ni te parte Vamos 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 No te arrebate Ni te quese Ni te parte Ay Adiós No te arrebate Ni te quese Ni te parte La sensación de Dios Más que arreglas de mi teclado Y te maravillé Más que arreglas de Dios ¡Aplausos a Cristóbal! ¡Juancita Miratex!